Música No cargo secretos de la mar y alegrar Y huesos de muertos para adorar Una buena suerte en la que me cargas En la riqueza del mundo en la actual Parada de Valencia y San Juan No hay nada, muchachos, es mi despedida Y huesos de la mar y alegrar Y huesos de muertos para adorar Una buena suerte en la que me cargas En la riqueza del mundo en la actual Y huesos de muertos para adorar Y huesos de muertos para adorar Los marantanes del puente Los marantanes del puente Los marantanes del puente Los marantanes del puente Los marantanes del puente